... ¿Qué es esto, Andrés Amorós? Vamos a dejar que siga ahí el mar un poco y el viento y las olas. Un final muy vibrante. Sí, ¿no te ha gustado esto? Es el final del mar de Debussy. Sí. Bueno, primero, esto es una preciosidad. Además, tiene un sentido porque el protagonista de la novela que voy a comentar le encanta a Debussy y toca a Debussy. Él se refugia allí en su habitación para tocarle un poco. Tiene también una cosa que a mí, a lo mejor ya te lo he contado, a mí me resulta muy curioso, que es de las primeras obras que se puso de moda a fin del 19 y comienzo del 20. Pero, además, no sé si habéis notado que aquí hay coros, pero coros sin letra. Es decir, que se empiezan a utilizar coros. Mira que eso se puso de moda. Entonces, también una cosa de Rashmaninov que se llama vocalisé en francés, vocalizado, y lo que canta normalmente una soprano. Perdón, que yo lo hago horrible. Y así sigue, sin letra. Y hay otra cosa muy bonita, que es el coro a bokekiuse, de las bocas cerradas, de Madame Butterfly. Que ese es un coro de, no sé si son japonesitos, yo creo, ¿no? Que cantan ellos... Casi todo lo japonés, como todas las chinoaserí y tal, les daba por eso. No había manera de cantar en chino ni en japonés, les quedaba muy bien. La chinoaserí. Bueno, pues ahora, después de todo eso, nos vamos a lo baturro. Nos vamos a lo aragonés. A lo aragonés. Lo baturro queda para la chunta. Eso. O sea, yo no entiendo cómo la chunta... Ah, bueno, ¿has visto que han quitado, que dice que van a quitar un grotesco cartel que habían puesto en Huesca sin H? Sí. Dice, Huesca, aquí charramos un aragonés. Vamos a ver, soceporro. Ay, Dios mío. Primero, si es por la cosa baturra modelo Martínez Soria, no había que poner Huesca sin H. Había que ponerlo con G y diéresis. Huesca, que es como se dice a los mulos, Huesque, pasa ya, que es el nivel de la chunta. Pero alguien que, llamándose, pudiéndose llamar junta, se llama chunta, pues a partir de ahí la yunta de los bueyes y lo que quieras menester. Hay poco que esperar. Pero lo van a quitar, porque dice, charramos aragonés. Mentira. Aparte que charrar, por charlar o hablar, se dice en media España. Dice, palabras aragonesas que se dicen ababol, miaja. Dice, pero merluzos, y eso se dice en media castilla. No saben ni de lo que hablan. O sea, que Aragón está muy mal. Así que si sale un tío civilizado, hay que apoyarlo. La ignorancia es muy atrevida. Vamos a ver, sabes que muchas veces yo traigo una novela, un libro clásico, reeditado, pero bueno, de vez en cuando encuentro algo nuevo español que me ha interesado. Y este caso es un autor que yo no lo conocía en absoluto, lo confieso, Ricardo Yadosa, que es periodista cultural en Zaragoza. Allí tiene, pues un cierto prestigio. Es ya la segunda novela que publica. Y me llamó la atención por el título. Se llama Un amor de redón. Bueno, evidentemente esto está inspirado en Proust, en Amor de Swann, pues un amor de redón. Pero claro, es que yo comentaba antes que a mí lo que me gusta es aprender, para que me cuenten lo que ya sé. Pues no. Entonces este señor, Odilon Redon, hombre, yo he estudiado un poquito de la historia del arte, y sé que es un pintor simbolista, de la época post-impresionista, amigo, digamos, de Gauguin, de Van Gogh. De Mallarmé, Berto Morisot, es de ese grupo. Exactamente. Ese grupo que es casi post-impresionista. Eso es, bueno, pues yo sabía muy poco de él. Bueno, pues este relativamente joven de la intermedia aragonés, pues se le ha ocurrido hacer una novela basándose en la biografía de Odilon Redon. Y yo la he leído con mucho interés, lo ha publicado Fórcola, se la acaba de publicar, son 238 páginas, 19,50 euros. Y además he visto que se va a publicar, se va a presentar la semana que viene en Zaragoza, en el Museo Pablo Serrano. De acuerdo, es que está muy bien. Bueno, pues esto, ¿qué le pasa a este señor Odilon Redon? Vamos a ver. Y fue una vida bastante burguesa, ordenada, pero en arte era una especie de loco precursor del surrealismo. Amigo de Mallarmé, de Gide, de Gauguin, que salen en la novela, de Van Gogh. Él adoraba sobre todo a Alain Poe, a Baudelaire, en pintura de la Croix, y hasta 1890 solo pintaba en blanco y negro. Y luego descubre el color y ya cambia radicalmente. Bueno, le hizo famoso otro, perdón que yo lo diga así, otro loco suelto, llamado Wisman, con H, Wisman, que publicó una novela unos años antes de que estos... A Rebú, que se traduce como a contrapelo unas veces y otra buscando lo más malvado, contranatura. Bueno, pues el protagonista decadente... Casi se podría decir al revés, que hay otras traducciones. En los 70 yo creo que se publicó una traducción que era al revés, que es correcto también. Claro, bueno, pues el protagonista de esta obra, que es un decadente de 60, colecciona las obras de Odilon Redon. Y claro, esto lo hizo famoso porque este es el libro también que le regalan a Dorian Gray. Bueno, pues unos años después de esto, Odilon Redon, que tiene 54 años, recibe el encargo de un millonario judío, que tiene muchísimo dinero, para que vaya a su castillo y allí, en un castillo que ha comprado y en el comedor, pues pinte tres grandes cuadros con los temas que quiere, que son lo típico de la época, de ese momento simbolista, Bethsabé, Judit y Salomé. Fíjate toda la literatura que hay aquí detrás. Bueno, ya estaríamos contando... La Pantoja, es cosa que es una mujer fatal y otra y otra, o sea... En fin, muchísimas historias y Oscar Wilde y... Y además con toda la iconografía que entonces se renueva. Absolutamente, claro, de estas tres. Bueno, pero a la vez este pintor, Odilon Redon, descubre, conoce a la mujer del banquero, que es una joven llamada Ainhoa, vasco-francesa. Y entonces, válgame Dios, es el modelo de las tres grandes señoras. Y hay una relación entre ellos, pues en fin, extraña, digamos. Bueno, la mayoría lo son. Entonces, ¿qué temas tiene esta novela? Pues yo creo por distinguir claramente. Por un lado, el tema de la creación artística. Porque ella es fotógrafa y entonces le pide a él permiso para fotografiarle mientras pinta. Entonces, él está pintando a ella y ella está fotografiando a él, como le hicieron, por ejemplo, a Picasso en el Guernica. Sí, sí, sí. Claro, el proceso de la creación artística. Segundo episodio, digo, segundo tema. Bueno, una historia sentimental, en fin, compleja, extraña, pintoresca, peculiar, como queramos decir. Muy de pintor y modelo. Muy claro. Y luego, una tercera cosa que a mí es lo que ya me ha interesado un poco menos, pero eso es por debilidad mía, que es que ahí aparecen fantasmas. Y ahí, en el castillo, ya empieza un poco novela gótica. Yo, como valenciano y que me gusta la paella, pues eso de lo gótico siempre me interesa menos. Pero bueno. Lo único gótico es la lonja de Valencia. Que es maravillosa. Es maravillosa. Ahí yo creo que se acabó. Bueno, era la novela gótica, esta fantástica. No, pero eso es que... Pero ¿sabes qué pasa? Que es que en Zaragoza... Culturalismo. En Zaragoza tiene mucha querencia. Sí. Eso de los fantasmas. Yo creo que es por la niebla. Como es una ciudad de mucha niebla, con el Ebro, el Huerva, luego el frío y tal, y ahí cerca está lo de Becker, Beruela y tal. Sí, claro, claro. Es que esa es una zona muy fantasmal. Bueno, y encaja también con este tipo de pintura. Bueno, la estructura son capítulos narrados en primera persona, alternados, lo que escribe él, lo que escribe ella, y también cartas de Mallarmé y Gauguin, que son curiosas. Y se basa muchísimo para este pintor en una cosa que yo, como tantas, lo confieso, desconocía, que es que Odilon Redon dejó un diario titulado A Sí Mismo, que es interesantísimo, que está traducido al castellano, está leyendo y es bien curioso. Y luego también, bueno, siempre la tentación de aprender cosas, ¿no? He estudiado un poquito, he mirado un poco, tampoco estudiar la biografía de este señor, y resulta que todo esto tiene una base muy real, que le invitaron a decorar no un castillo, sino una antigua abadía, que ya no servía como, en fin, para el culto religioso, que se llamaba nada menos Fonfoad. Fíjate, Fuenfría, la Fontefrida. Fontefrida, Fontefrida, adoban los pajaricos a tomar consolación. Bueno, pues eso le invitó su rico amigo Fayette y su mujer Madeleine, y él efectivamente pintó allí tres cuadros simbólicos que eran el día, la noche y el silencio. Y en los tres estaba Madeleine con velo, el velo que vemos aquí en la cubierta, tan extraño, digamoslo así. Bueno, y este tipo de pintura, ¿qué busca? Por resumir, pues mira, lo que buscaba este señor Redón es, cito frases sueltas, lo maravilloso en pintura. Dar vida a seres inverosímiles, poniendo la lógica de lo visible al servicio de lo invisible. Y él llevaba una vida muy tranquila, estaba en su cuarto y en su cama tumbado, y decía, viajo constantemente. Claro, o sea, una imaginación, en fin, muy desbordada. Y sobre todo, tomándolo un poquito en serio, digámoslo así, lo estoy tomando en serio, la estética de el misterio. Esa es la gran palabra. O sea, porque incluso los impresionistas le parecen demasiado realistas. Es que él está ya, en la época esta de Blavatsky, Isis sin velo, la época de consultar a los muertos y tal. Muchas historias, claro. Que es muy de la época. Y en pintura vendrá Paul Klee, el misterio. El misterio, lo que no se toca, lo que no se ve. La novela está bien escrita y se lee con gusto y con interés. ¿Por qué? Hombre, sobre todo por el personaje, que es un personaje bien curioso. Y que es original. Claro, que es original, que yo sabía muy poco de él y he aprendido cosas, me ha interesado. Me sitúa en un ambiente, pues muy interesante. Plantea unos temas curiosos, una intriga sentimental. Hombre, así que no, no digamos, esto no es Cervantes, no es Shakespeare. Todavía no, todavía no. Pero dentro de novela española, que hay tanta cosa que yo inicio y lo tengo que dejar nueva. Sí, dice, anda, si esta ya la he leído. Bueno, pues esto está bien. Es original, es curioso. Es un señor culto que escribe bien y que ha encontrado un personaje bien interesante. Repito, el autor se llama Ricardo con Elle Yadosa y la novela Un amor de Redón, que lo ha publicado Fórcola. Pues Endesa nos ha traído hasta aquí, como siempre, iluminándonos este momento. Pues sí, señor, iluminándonos, ¿qué falta nos hace? Y ahora necesitamos cargador porque hay que enchufar el teléfono móvil y estar pendientes de las redes sociales. Primero de tecnología. ¿Qué se hace cuando uno tiene un menor a su cargo y unas redes sociales encima? Encima, debajo y por todas partes. Rezar. Ahora nos lo cuenta. Bueno, pero ahora nos lo cuenta, sí. Hay algo que genere más energía que un it.